Ay, chica, me siento súper rochada, venga. ¿Pero qué te pasa, mamita? Ya me estás trajiendo el pelo. Esa es la depresión. Me siento súper pelada, no me cogen ningún trabajo. Mi amor, de eso ni hablar. Tú sabes que estamos en el mismo barco. Pero por eso yo estoy aquí, mi amor. Tú sabes qué? Forever junta. No sé. ¿Sabes lo que yo conseguí? Sí. Ay, mi amor. De aquí vamos a estar las Kim Kardashian boy igual. Mi amor, lo único que tenemos que estar es 24 horas dentro de un clóset. Ya me dijeron que las personas nos dan todo. Comida, suministro, bueno, todo. Vamos a estar ahí, ya tú sabes, 24 horas, no me imagino que están 50 mil dólares. ¿Pero dónde va a ser que es eso, papá? Pues por internet. Tú sabes que esas cuentas son bien confiables. Son seguras. Seguras. Tú sabes cómo es esto. Vamos, vamos a hacerlo. Vámonos para allá de hoy. Vamos a saber que no el chavo, mamita, baila el mono. Y baila yo también. Lucas, abrí la puerta. ¿Qué es lo que abrí a la puerta? Abrí a la puerta. ¿Lo que abrí a la puerta? ¿Y si nos matas? Ay, no. ¿Por la abrí a la puerta? ¿Por 50 mil? Abrí a la puerta. ¿Qué es lo que te preocupes? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El panicea Con estos sombritos ¿Qué le pasa aquí? Buenas sombritos Si sobrevive Se llevan 50 mil dólares Así que Que comience 24 horas con esas papitas Eso no es comida Por lo menos mi papá es de baño Ah con un medidor Mamita mira lo veo otra vez ¿Qué trae? Escondida No miras nada Una bocilla Que inteligente donde tu sacaste eso Bueno eso yo lo vi allí en el counter de tío Cosa Me lo metí debajo de la cabeza Ya tu sabes como somos nosotras Si mi amor 24 horas sin música Tu estas loca Voy a ponerlo Quiero menear el booty Estoy en mi zona Y tu bendita a mi No hay amor para ti Con esos labios lárgate de aquí Te conozco por lo que me han dicho de ti Que te gustan las mansiones Bueno mamita esto se encendió Donde esta el ron aquí Ron tenemos dos acciones ron o agua Bueno yo prefiero el ron para que me lo hacen estas 24 horas mira Bien rapidito mamita Yo soy una perreadora profesional Can 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 chulería ¿Qué te quieres loca? Bájame el ron No me sirvas tanto nena Bueno mamita pues para que bebas Hasta que amanezca Hasta que amanezca Ya Por quien brindamos positivas cosas que no saben Yo espero que no me cojan Que ya bastantes veces que me han cogido en esta vida Brindemos Salud mi amor por los chavos Esto esta suave 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 mis pensamientos La música esta Divina Lo primero que te gusta Es ponerte en cuatro mamita Bueno me lo han dicho en tres Porque tienes este brazo El loco hoy se dice que es un papel de toile Ya yo tengo dolor Y no me tengo miedo De verdad De verdad De verdad De color Leti Leti No voy a joder Que ya tu estas over No me lo hacía así Te asustaste Estoy brutal No me lo hacía así Ay loca Mira cuéntanos una historia tuya Que tu hayas tenido bien creepy Que te da mucho miedo Que te da mucho miedo Ay a mi me la vida es negro de whatsapp Y a ti que te da miedo Ese fue el que me dejó en tres El negro fue el brazo Nena no realmente A mi me da mucho miedo Los colos se hace oscuro Porque aquí se esconde la muñeca Esa Ay no Da miedo A mi me da mucho miedo Ay ya no entiendo Ay no mire así Que siento que estoy metiendo la muñeca Mucho de si Aquí esta la muñecota No que ya llevamos diez horas aquí Ya yo me quiero ir Porque tengo mucha hambre Ay Chos Si yo se que esto esta difícil Leti Pero tu sabes que por cincuenta mil Mas el carro Y tu sabes que nos vamos a dividir Los chavos con a dos hermanitas Yo si pero Chos Ya estoy over Con tanto de ron Mira ahí hay que Hay unas papitas Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Ay espera que se nos aguante Hasta que aman esta Vamos a comer los unas Y las otras Cuando compramos a 20 horas Esta bien Hay que resumir Leti Aparte de que esto nos viene bien Porque terminamos de aquí Kardashian pura Flaca 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 Pero que ni siquiera esta tonta Con Diana romiamos el 50 A mi nos importa a mi Lo estoy diciendo Después de aquí Karol Kardashian Y Leti Jenner Exacto No que yo no voy a estar peleando contigo Para la almohada Para la almohada Ya yo la cogí Y yo no voy a estar peleando Yo voy a entrar con Deja 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 La almohada es mía Ah bueno que eres bien zafada Ay cállate Yo tengo sueño ¿Me das la almohada ahora? Mi hombro Esto no es Herbalife Ay, esta casa me está como asustando, te lo juro Ay, a mí también, yo no te dije nada Yo no te dije nada En Google Tú sabes que yo conseguí esto por internet En los reviews de Google Decía que él estaba pagando ese dinero Porque él es un psicópata ¿Qué? ¿Por qué tú no me dijiste nada? Shhh, mamiya, es que tú sabes qué Mija, no hay mujer fea Mujer pobre y necesitamos el dinero Y si no muete No, no lo puedes matar, mi amor Mira cómo tiene este pelo, tú quieres ser general Tú no puedes tener este pelo así Pues, mamita, no te preocupes Shhh, cállate A ese tipo no le gusta que la gente llore Porque ahí es donde viene Toma, mamita Comete esto, comete esto, tranquilízate Shhh No sé, pero yo me siento bien mal Ay, Letty, no me dejes sola Letty Letty, te bebiste todo esto ya Dios mío, si fuera juguito a huel Letty, no me dejes sola No me dejes sola como el loco a veces Letty, Letty Letty, mamita Ay, Dios mío, mamita No, 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 no te me vayas No te me vayas, Letty Letty, Letty, estás bien Letty Letty, mírame Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Letty, ¿qué te pasa? Letty Hemos hecho algo en la vida ¿Qué tú dices? Ay, Dios, yo me siento mal también, Letty Que no hemos hecho algo, imagínate eso Ay, Dios Ay, Dios mío Ay, Dios mío No hay nada Nos pasaron a las 24 horas Ay, Letty Letty Letty, levántate Letty Letty, ¿dónde estás? No me diría, ¿qué te escondiste? Letty Letty, no No. Pero... ¡Lethi! ¡Lethi! Está cerrada. Está cerrada. No puede ser. No puede ser. No puede ser, mi amigo. Estoy en mi zona y tú pendiste a mí. No hay amor para ti con esas labiales que te de aquí. Te conozco por lo que me han dicho a ti. Que te gustan las mansiones y vacaciones en París. Mírala, mírala como le das al piso. Ay, loca. Estoy como rochada. De eso ni hablar, mija. ¿Qué te pasa? Estoy pelada. No estoy trabajando. No estoy haciendo nada. ¿Te estás riendo, mi hijo? Ay, loca. Estoy como rochada. De eso ni hablar, hermanita. ¿Qué te pasa? Ay, estoy pelada. No tengo trabajo. Ni me hablas de que estás pelada porque estamos en la misma. Loca, esto es como que algo que yo no puedo salir. Esto es como un empoje. ¡Qué ópera! Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Ay, Dios. Qué maravos toquen. Qué ópera. Qué maravos toquinho. Cuobre algo esto lo puedes. Fít. ¡Suscríbete al canal!